Música 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 Muchas gracias por estar de vuelta La otra vez se les hace la invitación Para que se sirvan a copiar con nosotras Todos hemos divertido muchísimo Muchas gracias por estar por acá Nuevamente nosotros somos Girls, 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 Girls Fuiこと repas Este... un aplauso por favor un aplauso ¡Gracias! 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 Un aplauso para Maya Bueno pues, nuevamente gracias a Yasaldán por abrir mis pasos A veces pienso que las aceleras están un poco peladas A veces lo que debería ser compartir mi armonía A veces es solo como, tú tocas eso, tú toco esto Y a veces los que ya se olvidan un poquito de eso De venir a todos a escuchar Y se vuelve un poquito apartado Como que es difícil tocar en estos lugares Si no eres tan persona, si no tienes tantas cosas Si no te juntas con tantas personas Y creo que esto es una oportunidad para demostrar Que ya se está en todos lados No importa si no eres tal o cual O sea, puedes venir aquí a compartir Y lo que parece es soul Lo que parece es ca Porque están unidos Y solo recordar eso Como que están unidos No están preparados Y a nosotras nos gusta el jazz Estudiamos jazz O nos gusta el ska Y el reggae Entonces, gracias a la bonita que está aquí de corazón Compartiendo ¡Chao! Este es el Camino de una Dora que nos gusta mucho, es la Dora de Jazz, con la Dora de 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 la Dora. Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias La rula que acaban de escuchar es una banda muy chida una banda independiente que se llama ZOUTI Una banda de la Ciudad de México Y son muy muy grandes amigos Los queremos mucho Larga Miradero Nuevamente muchas gracias a todos los que compartieron Hoy el escenario con vosotras Nuevamente nosotras somos Girls Go Scat Nos vemos muy pronto Muchas gracias por el espacio También un aplauso para nuestro amigo Nami en la batería Quédate Nami en la batería Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.